En Nogales, la limpieza de la vía pública está regulada por diversas normativas que buscan garantizar un entorno saludable y agradable para todos sus habitantes. El bando de policía y gobierno de esta frontera contiene disposiciones específicas que establecen la responsabilidad de los ciudadanos en este aspecto. Vamos a incrementar la cantidad de inspectores que van a estar trabajando en diferentes puntos de la ciudad que tenemos detectados como basureos clandestinos, como contenedores. Vamos a tener un inspector diariamente para poder regular esa situación. El bando de policía contempla varias disposiciones relacionadas con la limpieza en la vía pública. El artículo 42 establece que los propietarios, poseedores o encargados de inmuebles tienen la obligación de mantener limpios los frentes de sus propiedades, incluyendo las banquetas y el arroyo vehicular. En el artículo 45 se señala que queda prohibido arrojar basura, desechos o cualquier otro tipo de residuos en la vía pública. Asimismo, en el artículo 47 se indica que las personas que sean sorprendidas arrojando basura en lugares prohibidos serán sujetas a sanciones que puedan incluir multas económicas y de servicio comunitario. Primero, actuar con el ejemplo. Luego, hacer conciencia en el ciudadano. De no haber otra alternativa, bueno, pues ya tendríamos que acudir al tema de una sanción. Aprovecho la ocasión y la oportunidad también para invitar a los ciudadanos de Nogales a que nos sumemos todos a mantener nuestra ciudad limpia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2023, Sonora generó aproximadamente 1.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Diariamente en esta frontera se estima que se generan alrededor de 400 toneladas de basura. Estas cifras son alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad urgente de fomentar una cultura de limpieza y responsabilidad en la gestión de los residuos. Por eso es que iniciamos el proyecto de Yo Cuido Nogales. Ese proyecto sigue trabajando, postergamos poquito la fecha del cierre para cumplir una meta más amplia y poder beneficiar más a las escuelas. Culturizar la limpieza en la vía pública es una necesidad imperante que requiere de la colaboración de todos los sectores en la sociedad. Y la implementación de programas educativos son pasos esenciales para lograr un entorno más saludable y agradable para todos los habitantes. Claudia Gómez, Meganoticias.